¿Sabías que los mejores juegos de Nintendo Switch de disparos son totalmente gratis? No hay que pagar ni el online. Hoy aquí, el compa RayoBegon te va a mostrar los mejores para que empieces ya a descargarlos de inmediato en tu Nintendo Switch. Así que estate atento porque empieza la mega lista. Ahora sí, si quieres más listas de los mejores juegos para Nintendo Switch, las tienes en mi página web. Entra ahora en mi página web y verás las categorías de las mejores listas. Tenéis listas de juegos de dos jugadores, de carreras, etc. Todo aquí, ordenado, para vosotros. En RayoBegon.info, .net o .es, como te dé la gana. Empezamos con el mejor juego de disparos para Nintendo Switch, que es ni más ni menos que el Fortnite, que ofrece una experiencia completa del popular formato Battle Royale. Aunque con algunas limitaciones gráficas, en comparación a otras plataformas, la jugabilidad sigue siendo bastante fluida. Y por supuesto, es un juego muy divertido, como ya sabréis, con constantes actualizaciones y eventos en el propio juego. El modo creativo también te permite una gran flexibilidad y el juego cruzado es un gran plus. Sin embargo, la resolución y los detalles gráficos pueden no ser tan impresionantes. Eso comentan, pero realmente se ve espectacular. Así que, por supuesto, jugar en Nintendo Switch este juego sigue siendo una excelente opción. Bájatelo gratis, amigo. Hay que pagar solamente por las skins. Vamos allá con el siguiente. Número 2. Apex Legends para Nintendo Switch. Esto, atención, es un gran logro, porque traslazar la emoción del juego original es un gran desafío. Pero claro, todo a costa de una resolución más baja y problemas de rendimiento ocasionales. La experiencia de juego y la mecánica de los dores siguen siendo bastante fuertes, ofreciendo partidas rapidísimas y llenísimas de acción. Sin embargo, los gráficos y la velocidad de fotogramas no son tan consistentes como en otras consolas. Obviamente, es una consola portátil la Switch. Aún así, es muy buena opción si no tienes otra plataforma, pero no la versión definitiva. Vamos allá con el número 3. Un gran juego. Aquí viene Overwatch 2 para Nintendo Switch, que mantiene, por supuesto, la esencia del primer juego, que estará de pago, ahora es Free to Play, con nuevos héroes y nuevos mapas. Pero Nintendo Switch puede incluso sufrir algunos problemas técnicos, como siempre, claro. La jugabilidad es rápida y dinámica, ideal para partidas cortas. Los controles están bien adaptados y la experiencia en equipo sigue siendo satisfactoria. Y como siempre, las limitaciones gráficas y el rendimiento pueden ser un problema en partidas más intensas. Vale la pena si eres un fanático de Overwatch y prefieres jugar en el modo portátil. Si no, mejor, juégalo en otra consola. Ahora sí, te invito a que lo descargues, que es gratis. Seguimos ahora con el número 4. Paladins para Nintendo Switch. Atención, porque es una experiencia sorprendentemente sólida y con una jugabilidad fluida. Además de buenos gráficos para la consola. Es una alternativa a lo que era Overwatch cuando era de pago, con una variedad de héroes y habilidades que mantienen el juego interesante. El rendimiento es bastante estable, lo cual es crucial para este tipo de juegos. Y la comunidad es activa. Y las constantes actualizaciones aseguran que siempre haya algo nuevo. Es una excelente opción, por supuesto, para los jugadores de Nintendo Switch que buscan un shooter de héroes. Y ahora, Tim, en los comentarios, ¿cuál os gusta más? ¿Overwatch o Paladins? Vamos ahora con otro Battle Royale. El Real Royale. Lleva el género, pues Battle Royale en el propio nombre. Y a Nintendo Switch con su propio giro. Incluyendo clases y habilidades únicas. El juego se siente divertido y diferente. Lo enfoca un poquito en lo que es la fantasía, que lo distingue de otros títulos del género. Sin embargo, los gráficos sí que es cierto que son un poco simplificados. Y eso permite que pueda fluir mejor. Aunque sí que es cierto que en algún momento puede haber algún problema de rendimiento, de alta carga, pero... En general, funciona bastante satisfactorio. A mí me ha sorprendido bastante. Para Battle Royale tenemos el Fortnite. Y este es otra opción con otro toque. Pero bueno, no esperes una experiencia tan tan pulida como tenemos en Fortnite. Obviamente, ¿vale? Está un poco por debajo. Sé que no quieres pagar ni un solo céntimo en tus juegos de Nintendo Switch, ¿vale? Estos son gratis. Pero claro, quizás quieres comprar algún juego que vale dinero y quieres pagar un poco menos. Pues por supuesto, tienes la página de Neva. En ella vas a encontrar un montón de juegos, tanto de PlayStation, de Xbox, de Nintendo Switch, mucho más baratos. Y no solamente esto, también tarjetas de suscripción online para Nintendo Switch o tarjetas de prepago para tener saldo en la ASIO pagando menos. Tanto la gente de la TAM como de España puede adquirir todo esto, ¿vale? Así que ahora sé inteligente y empieza a ahorrar dinero desde ya. Que sé que te gusta pagar poco por las cosas. Así que ahora lo puedes hacer fácil. En Neva, abajo en la descripción. Le clicas y si encuentras alguna joya muy barata, me lo dices, ¿eh? Avísame, ¿vale? Sí, avísame. Vamos ahora. Un shooter que es la alternativa que tenemos para Nintendo Switch a los amantes de Call of Duty. En el número 6 tenemos a Warface en Nintendo Switch, que ofrece una experiencia First Person Shooter gratuita con varios modos de juego. Y por supuesto, una amplia selección de armas. La jugabilidad es bastante decente. Como siempre, los gráficos es una cosa que, en comparación a otras plataformas, es un punto negativo. Pero bueno, tiene un rendimiento bastante satisfactorio. Al fin y al cabo, la comunidad de jugadores puede ser más pequeña que otros juegos, lo que puede afectar a los tiempos esperada para partidas. Sin embargo, es una opción muy viable para aquellos que buscan un First Person Shooter multiplayer gratuito en Nintendo Switch. No es el mejor del género, pero cumple su función. Ahora sí, hay micropagos que al final lastran bastante la experiencia de juegos. Vamos allá con el número 7, Warframe. Warframe en Nintendo Switch es un juego que, vamos, que es un logro técnico impresionante. Llevando lo que es este vasto universo a la Nintendo Switch, que es una cosela portátil. La jugabilidad sigue siendo rápida y adictiva, con muchas misiones y contenido que explorar. Los gráficos han sido bien adaptados, aunque con algunas concesiones en detalle. La comunidad activa y el soporte continuo del desarrollador hacen que siempre haya algo nuevo por descubrir. Es una opción excelente para aquellos fans de los juegos de acción y ciencia ficción. Vamos con el número 8, para aquellos fans de los juegos de supervivencia, Vigor. Vigor en Switch. Este ofrece, vamos, una experiencia de supervivencia y shooter en tercera persona, ambientada en un torno post-apocalíptico. La jugabilidad es intensa y la estrategia está centrada en la recolección de recursos y el combate. Sin embargo, como siempre, estamos en las mismas. El tema gráfico, pues bueno, son un poco simples y el rendimiento puede ser inconsistente en algunos momentos de alta acción. Pero bueno, a pesar de estos problemas, el juego ofrece una experiencia bastante única y, por supuesto, desafiante. Si te causa un poco de curiosidad este juego, vale la pena probarlo, porque si eres amante de los juegos de supervivencia y combate táctico, no puedes dejar este juego de lado. Bájatelo ya, que es gratis. ¿Que no te gusta? Lo borras, ya está, no pasa nada. ¡Ojo ahora! Atención, el número 9 tenemos a Rogue Company, para Nintendo Switch, que trae una acción multijugador táctica con una variedad de personajes y modos de juego espectacular. La jugabilidad es rápida y estratégica, con controles bien adaptados a la consola. Los gráficos, bueno, pues son decentes y el rendimiento está bastante stable, sorprendentemente. Ojo, que funciona bien, ¿eh? Sí que a veces puede haber alguna caída de frames, pero poco más. Hay crossplay en el juego, que está muy bien, ¿vale? Permitiendo jugar de esta manera con amigos de otras plataformas. Así que bueno, es una excelente opción para los fans de los shooters tácticos en Nintendo Switch. Vamos con el número 10. Un juego que realmente está enfocado para móviles, que se llama CRSD-FOAD. Como Cursed Foad, ¿no? Algo así. Bueno, combina el género Battle Royale, que todos conocemos, ¿vale? Con elementos únicos, con movilidades especiales y un enfoque a la supervivencia. En Nintendo Switch, atención, el juego es divertido, pero sufre problemas gráficos, ¿vale? Y de rendimiento. La jugabilidad es, bueno, fresca y diferente, ofreciendo pues una alternativa interesante a otros juegos del género. Sin embargo, la optimización no es la mejor. Por lo tanto, puede afectar a la experiencia del juego, obviamente. Yo creo que es un juego que está hecho para móviles, así que oye, deja de traernos juegos de móviles a Nintendo Switch. Que al final no tienen esa calidad de un juego exclusivo de consola, ¿no? Así que bueno, si buscas un Battle Royale diferente, pues mira, pues prueba este juego a ver qué tal, ¿sabes? Pero no te lo recomiendo. Vamos a ver, chicos. Siguiente. El Cover Fire para Nintendo Switch. Es un shooter en tercera persona con una campaña bastante sólida y misiones, pues muy desafiantes. Los gráficos están adaptados a la consola, ¿vale? Así que está muy bien. Y en definitiva ofrece una experiencia visual, pues bueno, agradable de ver, sinceramente. En verdad tiene muy buena jugabilidad, es satisfactoria, con controles pues muy intuitivos, muy fáciles, muy sencillos. Y una variedad enorme de armas y escenario. Sin embargo, la falta de modos multijugador puede limitar bastante la rejugabilidad, ¿vale? O sea, es una buena extinción si quieres jugar a una experiencia shooter enfocada en campaña y tú solo. Ya está, ¿vale? Detención porque el siguiente juego, el último que os digo aquí, el número 12, es un juego todavía no estrenado en Nintendo Switch ni en ningún lado, ¿vale? Que se anunció hace tiempo, que es el Star Wars Hunters. El cual promete pues llevar el universo de Star Wars con combates en una arena y una variedad de héroes brutal, ¿no? Y no sabemos si será un shooter o de espadas láser, no lo sé. Creo que será también un poco de shooter. Así que lo pongo aquí en el top para cuando llegue lo juguéis, que será gratis. Los gráficos y la jugabilidad prometen bastante, pero bueno, será crucial pues ver cómo se desempeña en términos de rendimiento en Nintendo Switch. En esta o en la Switch 2, ya veremos, ¿no? Pero principios de este año. Si eres fan de Star Wars, es un título a tener en cuenta, por supuesto. Y aquí no hay que ser prudente para esperar reseñas. Es gratis, te lo bajas, lo pruebas y tú mismo decides, no hay que esperar a nada. Cuando salga lo descargas y me dices que tal está. Estos son los juegos más importantes de disparos para Nintendo Switch. Obviamente hay más, ¿vale? Pero son de pago. Y para mí, mi favorito de pago es el Splatoon. El que te dé la gana, da igual, es un juegazo absoluto. Y un shooter increíble, con un competitivo súper completo. Y dime tú ahora, amigo, ¿cuál es tu shooter favorito de Nintendo Switch? Te leo en comentarios. Y por supuesto, no olvides darle un fuerte likeazo a este... a este vídeo. Suscribirte para formar parte de la Bacon Crew. Y por supuesto, si aún no lo estás, ¿vale? Te animo a hacerlo rápidamente. Y aunque si quieres, puedes ver un top de los mejores juegos... No, de todos los juegos gratuitos que tenemos en Nintendo Switch. Están aquí, ¿vale? Los proyectos Play están aquí abajo. Clicale y verás un montón de juegos para descargar ya. Es que no hace falta pagar ningún juego. Tienes un montón gratis. A ver, los mejores algunos son de pago, pero bueno. Gratis hay un montón para escoger. Aquí. Todos estos. Hay un montón, ¿eh? No te vas a aburrir. Para nada.